Ya acabamos el día de calificación, ayer estuvimos batallando un poco con las llantas negras y andábamos mucho mejor en las rojas, entonces hoy en la mañana trabajamos en el set up de las negras, hicimos buenos cambios, ayudó y nos sentíamos bien para quali. Pasamos a la segunda ronda y por alguna razón no entraron en la primera vuelta las rojas, que casi siempre sí, entonces me tuve que esperar a la segunda y íbamos para pasar a la tercera ronda, pero alguien se salió en la curva 9 y causó una roja y eso nos echó para atrás porque ya no pudimos completar la vuelta, pero traemos ritmo, andamos rápido y seguro sin esa hubiéramos pasado, pero estoy contento y mañana pues a darle duro en la carrera.